hola qué tal sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal de convocatorias méxico vamos a compartirles esta información referente a las becas benito juárez hay fechas actualizadas si para todos ustedes nuevas fechas que se pueden consultar por medio del buscador de estatus también quiero compartirles sobre las tarjetas del banco del ministro y los próximos pagos dobles sobre todo esto hay que estar muy bien orientados todos ustedes amigos padres de familia que tengan hijos en el nivel básico o estudiantes ya del nivel media superior esta información es de mucha relevancia para todo aquel padre madre tutor o alumno que aún no cuente con su tarjeta del banco del ministro o no haya recibido ningún depósito en el mes de junio ya que muchos estudiantes tenían este problema ya que se ha dado a conocer la actualización de fechas en la herramienta del buscador de estatus estoy seguro que ustedes ya conocen esta herramienta ya la han utilizado en caso de que no y desconozcas déjame tu comentario que ya tengo un vídeo donde te comparto detalle los pasos que puedes realizar en lo que viene siendo el buscador de estatus porque eso te beneficia bastante si tú quieres y necesitas saber más sobre esto debes saber y tener en cuenta que durante todo el mes de julio algunos afiliados al programa de becas para el bienestar benito juárez tuvieron una pausa en cuestión a trámites de documentación pues durante este mes se realizó la cuarta entrega de pagos a los adultos mayores de la pensión bienestar motivo por el cual la coordinación nacional de becas invitó a todos los alumnos a no asistir a ningún banco del ministro buscando dar la información de atención a nuestros abuelitos esto está a punto de concluir ya y pues el periodo de pagos de los adultos mayores solamente tiene hasta el 31 de julio y los últimos días en recibir su pago cobrará en efectivo por medio de las mesas de atención temporales es por ello que la herramienta del buscador de estatus ya está actualizando las fechas para todos los alumnos que se quedaron con los trámites para cobrar con su nuevo plástico si tú eres uno de ellos no esperes más y corre a consultar la fecha de entrega no olvides compartir esta información con esto ayudarás a muchos más estudiantes ya que les comento que pasando lo que viene siendo el 31 de julio ustedes ya pueden utilizar la herramienta del buscador de estatus porque ya hay fechas actualizadas si todo el mes de agosto tienen que ustedes poder quizás agendar citas acudir al banco del bienestar poder este acercarse lo que vienen haciendo las oficinas de la coordinación para que puedan actualizar la posible documentación que no lograron realizar y les comento que el siguiente pago sería hasta lo que viene siendo el mes de noviembre y posiblemente haya quienes reciban más de un pago doble porque porque no han estado recibiendo el pago en lo que vienen siendo este mes de junio aunque también hay lo que viene siendo alumnos que podrían estar recibiendo pagos en el mes de agosto pero para ello hay que realizar la consulta en el buscador de estatus para ver qué es lo que les aparece porque a todos les va a aparecer una información distinta es dependiendo de su caso así que por su atención gracias y no olviden suscribirse a este canal